Bueno, mi gente, aquí me encuentro en el bus de la Nani Racing, celebrando banquete de aceleración este fin de semana, la Nani, con los dientes fríos, porque está bien contenta, Nani. ¿Qué estamos celebrando? Bueno, es por compa challenge y los 6-7 de la Nani, mi cumpleaños mañana. Oh my God, 6-7. ¿Quiénes son los responsables de ese 6-7? Eh, todo el cruz, porque hay que decir todo, pero Moncho en la mecánica, Wilber en la programación, yo, Mancho, Félix, Gaby Chassi, nos ajuste. Oh, tremendo, tremendo. ¿Qué te sientes ahora? Eh, sabemos que, pues, estás buscando, ¿verdad?, ser la reina de nuevo. Ya soy. ¿Ya eres? Ya soy, sí. Ya eres, volviste a coger el truco de nuevo. Señores, esto se da una vez en la historia, una vez en la historia se da esto. ¿Qué tiempo hiciste otra vez? 6-7-1, 206. 6-7-1. Toma capitalista, ¿ok? Toma capitalista. Pero aquí tenemos el besucón, ¿qué tú nos tienes que decir hoy? Bueno, esperamos llevarnos el evento y el que se para en la raya va a partir. Lo vamos a partir en la raya, dicen ellos. Nani, yo me siento bien contenta porque es una fémina, ¿ok?, participando también por el equipo USA, ¿ok?, ¿qué mensaje le tienes que enviar a todas esas mujeres que son fiebrúas? Bueno, que tiren para adelante, que esto no se dejen llevar porque esto es un deporte de hombres, que aquí las mujeres también coronamos y que dejen el miedo. Y aquí en la Nani Reising Team estamos con los brazos abiertos para recibirla a todas. Sabemos que te coronaste reina de nuevo. ¿Dónde está la corona? Bueno, no me la han devuelto todavía. Yo tengo la mía personal, pero la corona no me la han dado todavía. Sabemos que te sientes muy orgullosa, muy contenta. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso hoy? Bueno, hoy vamos a, bueno, ya son las eliminaciones, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y el miércoles nos preparamos para salir para Maryland, el fin de semana corremos allá. Ok. Buenas señoras y señores, no se pierdan la Nani Reising en el próximo, ¿verdad?, un próximo programa en Revoluciones por Minuto. Vamos a tener el desenlace, Nani, y tú vas a estar explicando que lo que está pasando de cualquier parte del mundo donde te encuentres, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, Nani Reising y yo con orgullo, miren, miren, la llevo puesta, no se la voy a dar, no, oh, esto es mío, ok. Nani, muchísimas gracias, nos vemos en la pista. Gracias a ti. Igual. Mirad un besito. Esperemos. Mirad una gata. ¡Ah!